Muy bien, y la Policía Nacional, el Gobierno Regional y algunas municipalidades serían las entidades con mayor incidencia en actos de corrupción. Este balance fue presentado por el saliente juez de investigación preparatoria, Tito Barrón. A pocos días de cumplir un año desde la instalación del nuevo Código Procesal Penal para Delitos de Corrupción de Funcionarios, resalta el trabajo firme e inagotable del juez de investigación preparatoria, Tito Barrón, a quien no le tembló la mano para sentenciar a los funcionarios denunciados por corrupción. Ahora este personaje, que ha cumplido un papel protagónico en la lucha contra la corrupción, termina su trabajo haciendo un balance de su labor. Ha habido una labor en conjunto y hemos tenido muchos casos. Todo acto de corrupción de funcionarios es un acto repudiable que todos debemos tomarlo como un tema que no debe suceder. No es cierto y no creo que haya, como siempre digo, delincuentes buenos y malos. Todos los que cometen delito están cometiendo un acto ilegal, punible, y para nosotros todos los casos tienen su importancia particular. Según Tito Barrón, entre los casos más sonados y las instituciones donde se pudieron comprobar y sancionar mayor cantidad de actos de corrupción, figuran la Policía Nacional, seguida del Gobierno Regional y algunas municipalidades de la selva central. Pero en total, en el Juzgado de Investigación Preparatoria, existen más de 400 audiencias y 30 terminaciones anticipadas con sentencias efectivas contra malos funcionarios. Bueno, las mayores incidencias han sido la Policía Nacional del Perú, el Gobierno Regional, algunos municipios, es lo que se ha notado con mayor frecuencia. Pero, como digo, es tarea de todos nosotros evitar que continúen estos actos de corrupción de funcionarios. Yo siempre convoco a quienes somos, a todos los que somos autoridades, nos debemos a la Nación y procuramos que nuestros actos sean lo más transparentes, sea lo más leal posible a la Nación. En muchos casos, creo que hemos tenido más cerca de 400 audiencias orales en las que, como ustedes han podido notar, la mayoría de ellos se ha resuelto inmediatamente después de concluido la audiencia. Las audiencias. Debemos terminar más o menos con 30 terminaciones anticipadas en nuestra labor. Quien también reconoce el buen trabajo del juez Tito Barrón es la Procuradora Anticorrupción de Junín, Susan Rivera Vila, quien da a conocer los casos resueltos con celeridad en el Juzgado de Investigación Preparatoria. Realmente la actuación del doctor Tito ha sido bastante eficiente en toda esta trayectoria que la Procuraduría, o bueno, la que habla sobre todo, ha asumido el cargo, pues se ha llegado a terminaciones anticipadas, toda vez que el doctor ha hecho reflexión, ha llamado a la conciencia a los investigados, a efectos de que asuman su situación procesal y dado a ello se ha disminuido el criterio de la Procuraduría, la carga innecesaria. Ahora, quien estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria será Emiliano Ramos, a quien Tito Barrón le dejó el mensaje de seguir trabajando arduamente en la lucha contra la corrupción. Hay mucho que hacer, continuar en la labor, ¿no es cierto?, este Juzgado de Garantías, esa labor hay que cumplirla, y yo desde ya le deseo muchos éxitos, ¿no?, mucha suerte en la dirección de este Juzgado. Quiero que continúe con el trabajo coordinado, porque el trabajo coordinado lleva buenos resultados, ¿no?, y confiamos en que el doctor lo va a hacer de la misma manera como lo ha estado llevando a cabo el doctor Barrón. Sin duda, un magistrado que en poco tiempo y con la ayuda de la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción, demostraron que sí es posible luchar y derrotar a ese flagelo que corrompe a nuestra sociedad, reflejada en la corrupción en sus diferentes modalidades.